Soy Scout, prometí dejar el punto mejor que como lo encontré, por eso voy a ayudar a la gente de mi barrio. Soy el mensajero de la paz número 6884 y construyo un mundo mejor con acciones y no con palabras. Sé como Bebby y soy un mensajero de la paz.